Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Estoy encantado de poder dirigirme hoy a vosotros y vosotras, militantes y militantas, votantes y votantes. Porque lo importante o importante es que dejemos constancia y constancio ante los españoles y españolas de que nuestros valores y valoras son los de los pueblos y las pueblas. España y España. Y que sepan que los problemas y problemas tienen soluciones y solucionas. Para todos y para todas. Para los obreros y las obreras. Para los profesionales y las profesionalas. Para los actores y las actrices, directores, directrices, codornos y codornices. Te estás liando. Despídete ahora. Bien, como no me quiero extender o extendora, quisiera acabar o acabora diciendo que me despido, compañeros y compañeras, dando ánimos y ánimas a todos y a todas. Así que suerte y al toro o a la vaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!